Pues mira, yo cumpliendo con la cita ante las autoridades, como uno debe ser cuando uno pues está interesado en que un asunto personal de trabajo se resuelva, pues lo menos que puede ser estar aquí presente. Estoy con mi abogado, el licenciado Raymundo Calva, que les puede hablar de las partes técnicas, pero bueno, pues yo realmente sorprendida con lo que acabo de escuchar en la audiencia allá en la parte de arriba, porque el abogado de la señora Maxine Gutzay terminantemente dijo que no me conocen, no tienen relación laboral conmigo, nunca he trabajado para ello, se negaron absolutamente en todo momento a reconocer un vínculo, lo mismo que ella dijo al principio de las entrevistas, que luego suspendió, pero ese fue su argumento desde el día uno, que no hay ningún vínculo ni ninguna relación laboral, pues estoy más sorprendida que nada, porque pues ustedes lo pueden constatar, el mundo lo puede constatar a través de los videos, los años que yo estuve ahí trabajando, por eso quedo realmente sorprendida. Abogado, ¿qué va a pasar? Gracias al centro de conciliación y a los nuevos tribunales que tenemos, ya nos dieron la constancia de la conciliación, vamos a proceder directamente a la demanda, es increíble que no quieran asumir responsabilidad laboral, la señora Maxine después de 32 años cuando sabe físicamente, pues que dependía económicamente que ella le pagaba, es increíble que el abogado venga a decir, nosotros no somos, es grupo fórmula increíble, pero bueno, pues ahora sí estamos ante la autoridad y el tribunal va a resolver y estamos apuestos a que la justicia dará la razón. Gracias. 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 Gracias.